Muy buenas a todos amigos en Black, ¿qué tal estáis y bienvenidos una vez más al canal? En el video de hoy vamos a ir a por el Blue Gem Así que espero que disfruten muchísimo del video y vamos a abrir esas cajas ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, primera vez en la historia del canal que voy a ir a por el cuchillo Blue Gem Como sabéis es una variante del Case Hardened que sale en estas cajas que tenéis en pantalla Son 11 y evidentemente hay una que me ha llamado la atención La caja Fanny chicos y chicas, caja en la cual como veis podemos encontrar el Outcamaleon Arma mítica del canal Eso sí, si me toca los WP Asimov sería increíble la Carred Line Así que vamos a ver si es posible, vamos al lío chicos y chicas Como veis caja en la cual hay muy pocas armas azules Antiguamente había bastante pocas armas azules aunque el porcentaje es exactamente igual, ¿vale? Y en este caso chicos y chicas el objetivo es conseguir el cuchillo Blue Gem Da igual que sea un Karambit, que sea un Flipknife, me da igual El Blue Gem es un cuchillo que siempre he querido tener en mi inventario Pero que no he podido porque es muy complicado que te salga en cajas Y también muy complicado comprarlo porque vale muchísimo, muchísimo dinero Y no solo miles, decenas de miles de dólares Así que vamos a intentar chicos y chicas ¡Uh! La Novanti, ¿qué? Nada mal Primera arma rosa en este... Bueno, en Factory New empezamos de puta madre chicos y chicas Un arma rosa Factory New Y bueno, como os iba comentando Ahora, como sabéis, el mercado chino está a tope Pues lo que está haciendo el mercado chino para conseguir las mejores armas Como por ejemplo el AK Case Hardenet también Bueno, hablando del AK Case Hardenet Aquí tenéis en pantalla Ha habido un chino que la ha crafteado en Factory New Ahora hay 7 en el mundo Estamos hablando de un arma que vale... Pues esperar un momento que lo mire 150.000 dólares ¿Vosotros sabéis la barbaridad que es eso? ¿Ahora craftear un AK Case Hardenet al 50%? ¿Factory New? Creo que debe estar por más de 1.000 dólares A ese tío evidentemente le ha tocado la lotería Porque eso es prácticamente imposible que te salga De hecho, sabéis que yo mismo lo he intentado muchísimas veces Y me ha salido rana De hecho, si veo que ese vídeo lo apoyáis mucho con vuestro like Y veo que también lo apoyáis con comentarios hablando del tema Prometo traer o intentar contratos del AK Bluehem Chicos y chicas, así que depende de vosotros Si veo que el vídeo es muy, muy apoyado Lo tendréis Y bueno, hablando, siguiendo de Bluehem Como estaba diciendo Para la gente que no lo sepa hablar Que es un Bluehem Básicamente que esté todo azul Una cara De hecho, la cara jugable Porque la otra cara Que está oculta Esa no interesa para nada Y es una variante Que es súper complicada Es la más difícil evidentemente Y por lo tanto La más cotizada Estamos hablando de que hace poco Os recuerdo que se vendió Si no me equivoco Un cuchillo Es que cientos de miles de dólares Es que como nos salga algo así Hoy chicos y chicas Va a ser una auténtica barbaridad Y por cierto Si veis la notificación arriba a la derecha De Stacks Eje Estoy grabando Stacks Compañero aquí No le mola abrir caja Por favor Eje Fijaros Está en Supreme Tenemos que subir a Global Se lo voy a decir Porque la verdad Que se nos está resistiendo Un poquito Global Porque evidentemente Se juega a Face Y chicos y chicas Y cuando pierdes el rango Solo juegas una partida Para recuperarlo Y poco más Y bueno Hablando de más cositas En general Ya por fin Chicos y chicas Tenemos un evento En LAN En este caso Estamos hablando De la IEM de Colón He visto hoy un vídeo Que de la verdad Casi me saca una lágrima ¿Eh? Soy O sea Tengo que ser sincero Soy muy poco de lloro ¡Oh! Y ahora sí que me apetece llorar Lo me pássimo faldado Pero bueno Como estaba comentando He visto un vídeo En el cual Había jugadores De distintos equipos Que se veían Se daban la mano Así el puño Había mucha complicidad En plan Hostia Se ha pasado Un año y medio Hasta este momento ¿No? Es que parece mentira ¿Eh? Ha pasado muchísimo tiempo Desde que se juega Una LAN Y ahora mi pregunta Y decídmelo En los comentarios ¿Qué equipo creéis Que va a ganar? Porque es muy diferente Tremendamente distinto Jugar en LAN Que jugar Online Muy distinto Ahora mismo Por ejemplo Gambit Está siendo el rey Spirit También está A un nivel increíble En Navi La verdad Que está haciendo Las cosas francamente bien Pero no sé Me da la sensación Que en este evento Presencial Va a haber Como una sorpresa No sé ¿Qué equipo va a ganar? A mí sinceramente Me gustaría Que ganara Por ejemplo Voy a decir En IP Por el hecho De Device ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar Con Device En el Major? Quiero que presenten Un muy Muy buen nivel Otro equipo Que me gustaría A Navi Me encantaría Que ganara La verdad Porque Simple Lo está haciendo Excelente Vitality Siento yo Que necesitan Una alegría Y no sé ¿Qué equipo diría Mal? Astralis Pinta la cosa mal Desde la marcha De Device Las cosas como son Y no sé Vosotros Lo dicho ¿Qué equipo pensáis Que va a ganar? Por favor Decidme en los comentarios A ver ¿Quién gana Esta porra? Pero bueno Tendremos vídeo Próximamente De las mejores jugadas No se os olvide También decidme En los comentarios Si os gustaría Vídeo Del evento Que hubo En este caso En el lado este De Europa Porque como sabéis Hubo un evento De puntos de Major Que ganó Navi Ganó 3 a 2 ¿Qué acabo de hacer? Porque he metido Un esta En la del almacenamiento ¿En cuál la he metido? En esta ¿no? ¿Cuál la he metido? Ah Aquí tengo pegatinas Aquí está No sé O sea Estoy hablando Y se me va la hoja Pero bueno Chicos y chicas Como iba diciendo Ganó Navi La verdad Me sorprendió De hecho estuve En casa Ay La camaleón Bye bye Bueno Otra nueva Antique En este caso Estado Minimalware Ni tan mal No se viera Para hacer Contratos futuros Como por ejemplo El de la AK Case Hardenet Y lo dicho Estuve en casa De Stax Estuvo moviendo El Gambit Navi De hecho Está este Venga Voy a meter La Navi A ver qué pasa Y es que Gambit Está a un nivel Sensacional Lo están haciendo Muy Muy bien Los rusos Y ojito Al Major De este año Que pueda haber Alguna sorpresa Os recuerdo Que ya Gambit Ganó un Major Hace mucho tiempo En la época De Hobbit Y compañía Adren También estaba Por ahí Hostias La verdad Que ya ha pasado Tiempo Desde una sorpresa Tan grande Porque yo creo Que antes había Más sorpresas Pero joder Con la nueva Antique No se que Tan pagado Minimalware De nuevo Después El reinado De Astralis Porque siempre Ha habido El reinado El de Fnatic El de Astralis El de los equipos Franceses Pero sorpresa Como por ejemplo Clown 9 Ganando a Faze Yo creo que es el mayor Bueno a ver La de Gambit La verdad estuvo guapa Pero yo me quedo Con la de Clown 9 Ganar en su país Por primera vez Un equipo norteamericano Ganando un Major Encima a Faze Remontando en ese inferno Yo creo Para mí Que es el mejor partido Del CSGO actual Podríamos decir Porque habrá Algún antiguo Que sea mejor Pero de hecho Me tiene que tocar Tío O sea No podía no salir Entre el AWP Asimov Que vale 80 euros 100 euros Y un offcamaleón De mierda Que vale 5 euros Que arma va a salir Chicos y chicas Evidentemente El arma que me va a perseguir Hasta mi muerte Yo creo que en la tumba Por encima Va a aparecer Un offcamaleón Me van a poner El graffiti Porque lo de este arma Es O sea Es Me río Por no llorar Chicos y chicas Me río Por no llorar En fin Vamos a ver Lo que sale En las últimas cajas Parece que no hemos tenido Suerte La semana pasada Recuerdo que salieron Unos guantes Muy muy bonitos Seguiremos en busca De los guantes Vice O del cuchillo Blue Hand Decidme en los comentarios De que os gustaría La apertura de cajas De la semana Que viene Pinta rana Pinta rana Nos quedan 6 cajas Y yo creo que Poco más que comentaros Chicos y chicas Espero de corazón Que os estén gustando Los vídeos Espero que Como digo Esta transición Que está atravesando Con TeresAi Que la que no hay Actualizaciones Ni hay nada Desde hace bastante tiempo Pues al menos Que coño Que los vídeos Os sigan gustando Que si tenéis Alguna sugerencia Por favor Me la digáis En los comentarios Y os intentaré Traer ese vídeo 100% De hecho Este vídeo Viene por Sugerencias De comentarios Igual que el de ayer El de reaccionar A mis propias jugadas Que la verdad Me hizo muchísima ilusión El vídeo de ayer Y si no lo habéis visto Os lo voy a dejar En las anotaciones Al final Del vídeo Así que nada Un poco más Vamos a abrir Estas dos últimas cajas Fénix De hecho Tengo que contaros una cosa Esta fue la primera caja Que abrí en mi vida Y me salió Chicos y chicas Nunca lo olvidaré La redline Star Trek Claro Imaginaros Wow Black Ábrete una caja Amigos De la época Venga va Wow Una redline Star Trek Esta está bien Cagándose En mis muertos Pisoteas Literalmente En fin Chicos y chicas Nos despedimos Con esta maravillosa Skin Espero de corazón Que os haya gustado El vídeo Si ha sido así Reventar el botón De like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao